Elementos de la Guardia Nacional detuvieron a un enfermero que vendía vacunas anti-COVID-19 en los alrededores del Hospital General de Occidente, en Zapopan. Los hechos se registraron sobre la avenida Soquipan, entre las calles Laguna de Alvarado y Lago Titicaca, donde se detuvo, a petición de las autoridades del nosocomio, a un individuo de aproximadamente 35 años de edad. Llevaba una hielera en la que contenía 20 vacunas de la marca Pfizer. Al momento se le mantiene a disposición del Ministerio Público en las instalaciones de la Fiscalía General de la República por delitos contra la salud y los que le resulten. En 48 horas se determinará su situación jurídica.